Mauricio Ockman y Aislinn Derbez revelan ciencia y reconciliación tras pasar las festividades juntos. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Desde finales de 2023, Mauricio Ockman y Aislinn Derbez han suscitado especulaciones sobre una posible reconciliación después de disfrutar de unas divertidas vacaciones en diciembre junto a su hija. Cabe recordar que el actor recientemente anunció el fin de su relación con la modela Paulina Morrola. En relación con este hecho, TV Notas pudo conversar con una fuente cercana a la expareja de Mauricio Ockman quien reveló que Paulina no estaba conforme con que Ockman dedicara más tiempo a su ex que a ella y según la fuente, esto habría sido el detonante para el final de la relación. En un reciente encuentro con los medios en el aeropuerto de la Ciudad de México, retomando por el programa Venga la Alegría, Mauricio aclaró su posición respecto a la posibilidad de volver con la hija de Eugenio Derbez. La verdad es que estoy disfrutando mucho de mis hijas, del trabajo y de mí mismo, así que no hay razón para una reconciliación porque no hay nada que reconciliar. Estamos bien, somos una familia bonita, unida y todo marcha muy bien. Asimismo, el actor manifestó que no tiene intenciones de participar en la magia del caos, el podcast de Eileen Derbez en YouTube. No veo sentido en eso. ¿Miedo? No, la apoyo mucho con su podcast. Desde que era un proyecto, le dije que era un excelente y le iría muy bien y siempre la apoyaré. Por otro lado, Eileen también abordó los rumores de reconciliación con Mauricio Ockman y respondió de manera contundente a los reporteros. No, somos buenos amigos, no esperen una reconciliación. Aunque descartó volver con su expareja, sorprendió al expresar que está abierta a encontrar el amor en 2024. Todavía no tengo pareja, esperemos que alguien llegue. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!